Quería hablar contigo, Will, porque he encontrado un tratamiento para mi cáncer con muy buenas perspectivas, pero todas mis solicitudes de cobertura han sido rechazadas. Ya. Esperaba que si venía y te lo explicaba, tal vez podrías remediar eso y ayudarme. Bueno, aquí estoy al mando, John. Dispara. Bien. Sé de un médico en Noruega. Tiene un porcentaje de éxito del 30 al 40% con terapia de genes. Inyecta lo que él llama genes suicidas en las células cancerígenas del tumor. Luego administra una forma inactiva de una toxina que... Sí, verás, conozco el tratamiento del que me estás hablando. Bien. Ha iniciado una nueva prueba. Está buscando pacientes nuevos. Y al parecer soy el candidato perfecto. John, si tu médico, el Dr. Gordon, pensara que eres un candidato apto, ya te lo habría dicho. No. El Dr. Gordon es un especialista. Gana dinero con su especialidad. No es un pensador. Normalmente cuando me visita me receta lo mismo de siempre y se va con prisas. Voy a ser muy directo. A tu edad, con el desarrollo de tu cáncer, no veo factible ese tipo de pruebas. Alto, alto, alto. ¿Que no es factible? ¿Según la ecuación matemática de quién dices que no es factible? Es la política, John. La política. Y si te sales del sistema y sigues ese tratamiento que ha sido considerado inefectivo, incumplirás la póliza y te retirarán todas las coberturas. Lo siento. ¿Sabías que en el lejano oriente la gente paga a sus médicos cuando se curan? Mientras están enfermos no tienen que pagarles. Así acaban pagando por lo que quieren, no por lo que no quieren. Aquí lo hacemos todo al revés. Siempre buscando el interés. Esos políticos dicen las mismas cosas una y otra y otra vez. Las decisiones sanitarias deben tomarlas los médicos y los pacientes, no el gobierno. Ahora sé que no las toman los médicos, ni los pacientes, ni los gobernantes. Las toman las empresas aseguradoras. Las pirañas. John, por favor, si haces esto estarás solo y los costes para ti serán astronómicos. No me hables de dinero. Tengo suficiente. Estos son principios. Verás, Will, es de mi vida, de lo que estamos hablando, ¿recuerdas? ¿Y la vida de Jill? ¿Qué será de ella cuando mueras? De ella me preocupo yo. La clase de cáncer que tienes es mortal e inoperable. Eso me lo has dicho sin esfuerzo. Aunque el tratamiento funcione, el cáncer volverá a aparecer. Es una batalla perdida. ¿Tan seguro estás? En realidad lo dices como si nada. Supones que serán los vivos los que tengan el poder de juzgarte, porque los muertos no tendrán derechos sobre tu alma. Tal vez te equivoques. No, 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 no